aunque no creen en Yahshua, es el pueblo bendito, ahora voy a decir algo fuerte, pero real, somos el pueblo bendito ¿lo crees? ahora, y ahora ya está resurgiendo otra vez la tuberculosis están llegando casos nuevos de tuberculosis, desde 1980 tratábamos casos y como por el año 85 se fue la tuberculosis y vino el sida son pestes mi amado, por eso te dije que en Mateo 24 muchas cosas ya sucedieron, otras están sucediendo y otras están a punto, a punto de acontecer ahora está la tuberculosis nuevamente que se creía, no erradicada, pero si prácticamente exterminada y no es así ahora, vamos al libro de Daniel porque es muy importante lo que vamos a ministrar en Daniel 9, verso 24 así que allá no hay más tiempo, se está acabando el tiempo y no entres tu hermano, no entres tu hermana durante esos 120 años de rebeldía de la Torah cumple toda la Torah, entra todos los pactos, cumple con todo lo que marca Yahshua HaMashiach porque Él ya viene Daniel 9, verso 24 Baruch Hashem esto tiene un contexto muy profundo no voy a ministrar exactamente las 70 semanas de Daniel vamos a ministrar algo nada más ahorita si no nos vamos a llevar mucho tiempo, eso lo vamos a ver en otro tema 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde la salida habrá de la orden para restaurar y edificar a Yerushalayim eso ya sucedió pero también va a suceder, te voy a explicar hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones por otra semana, la última semana está a punto de comenzar ya ya está a punto de comenzar se confirmará el pacto con muchos se acaban de reunir los 20 en Londres un nuevo orden mundial Barack Obama dice que Israel necesita paz y seguridad ¿a qué te suenan esas palabras? a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador ahora hemos aprendido bíblicamente con el idioma hebreo que Shavuot es semana entonces son 70 Shavuot vamos a verlo desde el punto de vista hebreo hermanos no ya romano y griego olvídate de eso ya hebreo 70 Shavuot ahora fíjate muy bien vuelve a anotar 1947 anota más 70 igual a 2017 mi alma te alaba Yahshua ¿por qué 1947? ¿qué pasó en ese año? el 29 de noviembre decíamos las naciones votaron para que Israel fuera nación y dijo Yahshua que de esa generación no pasaría entonces Shavuot de 1947 más 70 2017 y se nos está acabando el tiempo mi alma te alaba Yahshua Antier estaba yo llorando en la noche estaba yo diciendo gracias Abba Kadosh que me diste tu Torah en primer lugar gracias a Yahshua gracias por la salvación gracias por la vida eterna gracias por haberme dado tu Torah gracias por haber por haber hecho que este cerebro entienda algo de tu majestuosidad gracias con lágrimas bendito es su nombre ahora decía yo que se dio la orden en 1947 como en la época de Ezra se dio la orden para que fuera edificado otra vez Yerushalay pero el Mesías Yahshua no está hablando es decir proféticamente hablando en lo que habíamos ministrado que Elohim esconde un asunto pero es honra del rey descubrirlo entonces tú y yo tenemos que descubrir las cosas por eso nos dijo escudriñar las escrituras 62 Shavuots a partir de 1947 2009 este año 62 Shavuot si tú si tú sumas 1947 más 62 Shavuot que están aquí en Daniel 9 2009 por eso te digo que este es probable es probable que sea el penúltimo Pesaj y es muy probable mucho muy probable que el 2010 sea el último Pesaj y ya no hay más y se suelta la tribulación y viene Yahshua jamás ya después ahora fíjate muy bien toma muy en cuenta el número 70 toma muy en cuenta el número 70 y anoten esto 1947 años antes de Yahshua fue concebido Abraham haciendo cuentas que nos tardaríamos muchísimo ahorita 1947 años antes de Yahshua jamás fue concebido no nació concebido Abraham se pueden sacar las cuentas si si tú lees el libro de Bereshit ves crónicas realmente a veces como que nos saliera humo de la cabeza no de tan sabios que somos de que estamos con la calculadora haciendo cuentas y cuentas y cuentas y nos equivocamos y otra vez entonces anoten 1947 años antes de Yahshua Baruj Hashem fue concebido Abraham el patriarca el padre de los Bené Israel de los judíos tu padre en la fe el padre eterno es Yahweh ahora suma suma 1947 otra vez más 70 te da 2017 voy a explicar ahorita cosas profundas ya vamos terminando no quise que el tema fuera muy extenso para no hacerlos tanto lío no hacernos dijo el otro tanto lío con tantas cuentas ahora si sumamos fíjense muy bien 1947 de la concepción de Abraham de la concepción de Abraham no de nuestra era si tu sumas 1947 de la concepción de Abraham y le sumas 70 años o 70 o 70 semanas fue la destrucción del templo de Yerushalay Baruj Hashem aleluya entonces a ver si nosotros sumamos 1947 de la concepción de Abraham y tu le sumas 70 años de la destrucción o sea que Yahshua Hamashiach del nacimiento de Yahshua Hamashiach 70 años después es destruido el templo de Yerushalayim te da otra vez 2017 ahora anoten esto y vamos terminando es es poco el tema pero es muy profundo ya viene el rey yo me gozo que veré su rostro aleluya anoten de Adán al Éxodo a Éxodo cuando salieron los Yehudí los Bené Israel de Egipto fueron 50 jubileos de Adán cuando a la salida de los Bené Israel de Egipto son 50 jubileos me dicen cuando pueda continuar ahora del Éxodo del Éxodo vamos a festejar Pesaj por eso te digo que hay que festejarlo con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra fuerza con toda nuestra mente de Éxodo al año 2017 suman 70 jubileos entonces de Adán al Éxodo ¿cuántos jubileos? 50 jubileos de Éxodo del Éxodo que salieron los Bené Israel de Egipto al año 2017 ¿cuántos jubileos dije? 70 jubileos ahora suma 70 más 50 ¿cuántos son? 100